Hola, hoy les voy a estar enseñando cómo decorar un simple topito por esta pieza que tenemos acá. Entonces, básicamente los materiales que vamos a utilizar para la base es 15 centímetros de alambre 20 y 1 metro de alambre 26 y piedritas 3 y 4 milímetros. Para empezar, acá tenemos el alambre 20, vamos a alisarlo. Y acá tenemos nuestra mariposita. Vamos a trabajar en la mariposita del arete. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con la pinza de punta redonda, vamos a hacer un luxecito de un lado. Y acá mantenemos liso y ahora vamos a utilizar la pinza 6 en 1. Vamos a utilizar la medida número 6. Hacemos nuestro primer lux. Doblamos hacia afuera con la medida número 1. Luego volvemos hacia adentro con la medida número 6. Podemos ir abriendo. Primero vamos a obtener la forma que queremos. Luego que ya tenemos la forma definida de la que queremos, en este caso yo decidí con una media flor. Vamos a cortar un poco el excedente. Y vamos a hacer un doblez hacia arriba donde tenemos la unión. Vamos a comenzar montando de este lado donde tenemos el lux, la mariposa. Antes de decorarla, vamos a ubicar la mariposa en su lugar. Luego que ponemos la mariposa de un lado, del otro lado, por eso lo dejamos abierto. Para cerrarlo cuando ya la mariposa esté ubicada. Traemos el alambre. Hacemos nuestro doblez. Y aquí cortamos el excedente del hilo. Hacemos un poco de presión acá para que la mariposa no se nos vaya a salir. Luego que tenemos ya la pieza, vamos a alisar el alambre 26 para hacer toda la decoración. Luego que tenemos el alambre previamente montado, el alambre 26, vamos a comenzar a montar una a una las piedras. Y vamos a ir... Fijamos la piedra y la montamos dándole vuelta como si fuéramos a coser. Esta técnica es una técnica básica. En otras oportunidades les he mostrado cómo hacerlo. Vamos a montar las piedras. En este caso decidí colocar cada tres piedras cuatro cristales más grandes para darle otra forma o que hacer que llame un poco más la atención. De esta manera vamos a ir colocando uno a uno cada cristal hasta tener la totalidad, la pieza totalmente llena de piedras. De esta manera continuamos decorando la pieza hasta que tengamos la totalidad, la pieza totalmente decorada. Vamos colocando como les dije al inicio, uno a uno los cristales. Lo mantenemos fijo hasta que lo tengamos ya presionado. Cuando vamos a montar nuestra última piedrita vamos a darle una sola vuelta al igual y aquí vamos a comenzar a pasar aleatoriamente el alambre de un lado al otro para decorar como un atrapasueño la pieza. Sin hacerle mucha presion, simplemente vamos a pasarle alambre de un lado al otro. Para lo que ya tengamos lleno de alambre, simplemente fijamos en uno de los lados. Y hacemos el cierre dándole una o dos vueltecitas para fijarlo. Cortamos el excedente del hilo y ya tenemos nuestro arete listo. De esta manera nos quedaría nuestros topitos.